Y esta ocasión es para mis viejos queridos, que para mí es lo más lindo que en el mundo hay. El alcalde de Carmen del Darién hizo entrega de una sede para la integración, conservación de prácticas y saberes ancestrales de los adultos mayores del municipio. En este momento le doy gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, sobre todo al señor alcalde Erlin Moya y su comitiva por hacernos este proceso realidad en el día de hoy, que tanto lo añorábamos desde muchas administraciones atrás. En este día se está haciendo la entrega para nosotros tener un espacio donde recrearnos, que no andemos por ahí volando. Muchas veces teníamos actividades y se nos quedaban truncadas porque no teníamos donde estar, sobre todo con las inundaciones. Pero ya hoy día, desde que haya puente, no es un obstáculo para nosotros venir. Y gracias a los que estamos con vida, pues que siempre logramos ver este proyecto. ¡Ay, mis viejos, mis viejos, mis viejos queridos! ¡Cuidado del alma, los llevo a los dos! Es de gran importancia porque es aquí donde podemos dar a demostrar al público algunas ideas, conocimientos que ya aún estaban, o sea, se están perdiendo. Y hoy en día ya podemos contar con este edificio, donde esos ratos libres que nosotros deseábamos pasar bajo un techo bien acondicionadito, lo dedicábamos de pronto al sol a jugar dominón, por ahí debajo de un árbol. Hoy en día ya no lo vamos a hacer allá, sino aquí, en donde los niños y los jóvenes puedan decir, vamos a preguntarle a los adultos mayores cómo era ese vivir de los años 40 o 50 y que nosotros podamos expresarles con mucha claridad cómo hacíamos las cosas, cómo se nos daba todo para nosotros poder subsistir. La estructura en concreto fue construida con recursos obtenidos de la estampilla del adulto mayor. Cuenta con un auditorio principal para reuniones, eventos o actividades enfocadas a impactar positivamente en la calidad de vida de los abuelos darienenses. Tiene cocina, baños, cuarto de enfermería, bodega y está dotado con silletería, colchonetas, ventilación, televisor y otros elementos de apoyo. Le doy gracias a Dios porque en mi administración estamos haciendo entrega de este centro vida a estos adultos mayores que tanto se lo merecen. Este es un avance en el desarrollo y en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los adultos mayores. Todo esto se convierte en calidad de vida para ellos. Con esta capacidad instalada, Ibargüen Moya espera gestionar a través de proyectos para que esta casa del adulto mayor se convierta en un centro de vida a través de la implementación de siete líneas de intervención enmarcadas en la ley 1276 de enero del 2019, las cuales son nutrición, apoyo psicosocial, atención primaria en salud, ocupación productiva del tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas y deportivas, encuentros, integraciones y construcción de redes de apoyo. La idea no es tener un centro vida únicamente entregarles a ellos, sino poder formular proyectos a nivel nacional, a nivel departamental y que a través de estos proyectos puedan seguir mejorando todos los aspectos físicos y los aspectos sociales de esta comunidad tan importante como son los adultos mayores. Tenemos previsto hacer otra clase de actividades ya que ellos por mucho tiempo se mantienen rezagados y rezagados en sus casas y por eso queremos buscar la forma como salen de esa monotonía y buscarle otros espacios a ellos para que a través de esos espacios puedan integrarse y compartir con otros adultos mayores de diferentes municipios y departamentos y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. En estos próximos días vamos a programar una salida con ellos. En el evento de inauguración asistieron la secretaria de gobierno Cindy Riascos, el secretario de planeación Luis Amado Córdoba, el de agricultura Luis Mena, control interno Eida Cañola, la coordinadora del programa de adulto mayor Jasmisleis Torres, el personero Héctor Enrique Palacios y el concejal John Jairo Palacios, igualmente un grupo de niños del municipio y otros invitados. En medio de la programación se realizaron actividades culturales con la participación de los mismos beneficiarios. En ese año se realizaron actividades culturales de los médicos y estado un lugar de alimentos y educación de los países donde las Gomez, la cooperación de los médicos y lawic Sim y laRyan. Cuando–se necesario un infinito a lo que sí sería whole world of a la gente, una traición hemos de loco. Estaba en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo, Martín? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes confianza, no te separas de mí Me tienes esa pistola, me tienes ese reloj Me tienes ese traballo, que en mi coraje luchó Me tienes ese traballo, que en mi coraje luchó Tu papá te volcán, tu papá te volcán Te volcán, tu papá te volcán Y tú vas a la hora de tu hermanita mi amor La verdad de mi coraje luchó Y tú vas a dar la ruptura de la patada de la arena Y tú vas a dar la venta de la patada de la arena ¡Ay! 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 ¡Aplauso fuerte!